El programador, el Esteban, el estudiador, el Pablo, el diseñador y yo, el productor. Y ahora se lo enseñaremos sobre el carrer de Alor y el monumento. El programario del robot es que subís al motor Fusna y que seguís al llindar de la línea, entre el blanco y el negro, que es 45. De esta manera, en cuanto te andan a hacer mesas, pues va recta. Y al tocar esta mini paret, esperará el programa.